Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Tenemos un tema importantísimo, yo sé que les va a ser de mucho interés. Hoy nos vamos por la vía del Skype a Buenos Aires, Argentina, con el psicólogo Omar Heim. El tema conversación, la sexualidad en el matrimonio según los parámetros de Dios. Bienvenido, ¿cómo estás Omar? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. El gusto es mío de compartir este tiempo con ustedes. Omar, ¿cómo debe de ser el sexo en el matrimonio en el parámetro de Dios? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el sexo es bueno. Dios ha creado a los seres humanos con sexualidad y nosotros no podemos llamar malo a lo que Dios ha llamado bueno. Yo siempre digo, no podemos avergonzarnos de hablar y de practicar lo que Dios no se avergonzó en crear. Dios, cuando hizo al ser humano, lo vio a Adán y dijo, es muy bueno. Cuando vio su creación, él fue diciendo, es buena la luz, es buena la tierra, son buenos los animales. Pero cuando vio a Adán, dijo, es muy bueno. Es decir, que nosotros como creación de Dios en el concepto que Dios tiene, somos muy buenos para Dios. Y Dios nos ha hecho con sexualidad. Y eso significa que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de acuerdo a su pensamiento de nuestra sexualidad. El tema es que la sociedad en general, no solo las iglesias, han hecho del sexo un tabú. Entonces, se han limitado a dar información sobre lo biológico, sobre el aparato reproductivo, y no necesariamente información de cómo piensa un varón o de cómo piensa una mujer respecto de la sexualidad. Y un poco de eso se trata mi profesión, ¿no? Poder hacer que la gente pueda disfrutar de aquello que Dios ha creado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, ¿la actividad sexual solo debe de ser limitada a la reproducción? Es una muy buena pregunta. El ser humano es el único mamífero que no puede ir en búsqueda del pecho materno. Por eso, nosotros los psicólogos decimos que nace asujetado a otro ser humano, a su mamá. Por eso, nosotros los seres humanos somos sujetos, sujetos a mamá cuando nacemos. Un niño que no tiene el pecho materno, que no tiene la asistencia de otro ser humano, se hospitaliza. Es decir, que solo otro ser humano me puede humanizar a mí como ser humano que soy. Y en este sentido, la sexualidad contribuye de una manera trascendental en este proceso de humanización. Por eso, la sexualidad hay que pensarla no solo como un hecho reproductivo, sino como un proceso que nos humaniza. No una sexualidad que es perfecta, sino una sexualidad que nos valida. Y habitualmente se ha pensado que como el sexo sirve para la reproducción, Dios nos ha hecho reproducirnos de esta manera, pareciera ser que esa es la única función. Pero por lo menos existen tres funciones más, y yo le agrego una cuarta, que lo he visto en el consultorio, y es que el sexo también sirve para darnos placer, y el placer es bueno, es algo bueno. Dios nos ha creado con esa posibilidad. También sirve la sexualidad para tener una buena autoestima. La gente que tiene buen sexo tiene buena autoestima, y lo contrario, lamentablemente, también es cierto. Cuando a veces una pareja o un matrimonio no tiene buen sexo, también la autoestima de los dos a veces está un poco dañada. También sirve para tener intimidad. El ser humano como mamífero es el único mamífero de toda la creación que necesita esconderse para tener sexo, como un símbolo de la intimidad. Es decir, Dios nos ha hecho con la posibilidad de encontrar en ese acto la intimidad, la profundidad de nuestra relación matrimonial. Y yo le agrego siempre, una buena sexualidad ayuda a fortalecer la identidad. Y esto lo he descubierto a partir de lo contrario. Muchas personas que han tenido dificultades en su sexualidad, terminan dudando, lamentablemente, de su identidad. Lo cual es absolutamente incorrecto, pero es lo que muchas veces sucede. Ahora, Omar, ¿la calidad del sexo debe de ser determinada en pareja? Bueno, no. En realidad, la sexualidad, yo enseño que marca la temperatura de la pareja. Marca en qué condiciones está la pareja. La sexualidad no mantiene unida a ninguna pareja. Es más común una pareja que dure con amor, pero sin buen sexo, que una pareja dure por solamente tener buen sexo. Es decir, que la buena sexualidad no mantiene unida a la pareja. Sí tenemos que entender que una pareja saludable, según la Organización Mundial de la Salud, tiene deseo de mantener relaciones sexuales. Y nosotros, como cristianos, que podemos enseñar al resto, tenemos que pensar lo que Dios piensa de la sexualidad. Que la sexualidad es buena. Que tener y sentir placer es bueno. Pero, lamentablemente, nuestras sociedades en general, no solo dentro de la Iglesia, han hecho, digamos, han asociado el placer a la culpa. Es decir, la culpa es esa sensación, es esa necesidad de castigo. Si yo siento que algo me produce placer, tomarme vacaciones, comer una comida rica, comprarme una prenda de vestir cara, muchas veces despierta culpa, porque en el fondo eso me produce placer. Entonces, tenemos inhibidas todas las cosas que nos producen placer. Entonces, tenemos una dicotomía entre el mundo que quiere que funcionemos como animalitos, que solo pensemos en el instinto sexual, como en la parte biológica, y la Iglesia que muchas veces nos ha enseñado a ser como ángeles. Lo cierto es que la salud, tanto mental como espiritual, y la salud sexual, radica en un equilibrio entre las dos partes. No somos animales, pero tampoco somos ángeles, somos seres humanos que Dios nos ha creado con la capacidad de disfrutar del sexo. Omar, ¿es aconsejable que los cristianos que tienen dificultades en esta área busquen ayuda a un psicólogo y aparte buscar ayuda en el área bíblica? Sí, yo creo que cuando uno o ambos miembros de la pareja en el matrimonio experimentan que su sexualidad no cubre sus expectativas, tiene que buscar soluciones que van desde verbalizar la dificultad con su esposo, con su esposa, poder hablar de lo que siente que no está bien, hasta una consulta con algún terapeuta, con algún especialista en sexología. Pero siempre hay que tener en cuenta una cosa, uno no tiene la pareja perfecta, uno tiene la pareja correcta. Es muy común que en nuestras parejas tengamos dificultades sexuales, porque no tenemos la pareja perfecta, tenemos la pareja correcta. Y hacemos que dentro de eso la sexualidad funcione bien. Yo siempre digo que las personas que tienen una dificultad sexual la mantienen por no buscar ayuda. Y es importante buscar ayuda a tiempo, porque tal vez un problema sexual puede llevar a problemas más profundos, incluso a problemas espirituales el día de mañana. Porque la sexualidad no es solo un placer, también es sentirnos valiosos, sentirnos amados, es recibir la valoración por parte de un ser que amamos, que es nuestro esposo o nuestra esposa. Omar, ¿qué pueden hacer los matrimonios que sienten frustración en el área sexual de sus vidas? Bueno, en primer lugar, creo que como dije hace un ratito, tienen que poder hablar de esto y comunicarlo con su esposo, con su cónyuge. Porque los problemas comienzan por poder comunicarnos bien. Ahora, una vez que empezamos a hablar de que hay cosas que podrían estar mejor, yo siempre les recomiendo a la gente compartir tiempo juntos. No trabajo, no actividades del hogar, no la educación de los niños. Esas cosas suceden de manera natural. Compartir tiempo juntos significa dar un paseo por la playa, jugar, darse una ducha juntos, o compartir un tiempo, una película juntos. Y eso hace que la pareja empiece a conectarse nuevamente. Como hay un dicho que dice, el hambre viene comiendo. Cuando a veces nos casamos, subimos un poquito de peso, porque habitualmente de solteros por ahí no teníamos hambre. Pero llega el horario de comer, y como estamos casados, mi esposa, mi esposo quiere comer, entonces yo me siento a comer. Y ahí en ese proceso me doy cuenta que tenía hambre. Lo mismo sucede con la sexualidad. El deseo aparece cuando actuamos como si lo sintiéramos, como si lo deseáramos. Entonces, cuando caminamos en esa dirección, el deseo sexual vuelve a aparecer de la misma manera que si un amigo nos invita a un restaurante, tal vez sin que nosotros pensemos que tenemos hambre o apetito, descubrimos que teníamos mucho más apetito de lo que nos imaginábamos. Wow. ¿Cómo actuar ante el desgaste de los años? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo recomendaría dos o tres cosas sencillas. Primero, tenemos que tratar de siempre sonreír. Sonreír es lo primero que nuestro cónyugo ve en nuestro rostro. Y el mensaje que damos es que somos afables, somos receptivos, que me intereso. Sonreír no solo predispone mejor a la pareja, sino que nos predispone a nosotros mejor hacia ella. También tenemos que cuidar nuestras palabras. Salomón decía en Proverbios 18.20, cada uno se llena con lo que dice y se sacia de lo que habla. Si uno habla solo rutina o habla solo los problemas que tiene dentro de la pareja, eso va a ser lo que llene nuestro matrimonio. Si yo quiero cambiar mi sexualidad, quiero cambiar mi pareja, tengo que hablar bien de mi esposa, tengo que hablar bien de ella a mis amigos, y eso va a ser lo que voy a empezar a vivir en mi vida. Lo dice Proverbios 18.20. Y también recomiendo que hay que ser agradecidos. Salomón también decía que los regalos abren puertas. Cuando nosotros somos agradecidos, cuando honramos a la gente y a nuestro cónyuge, eso abre puertas que nosotros tal vez no imaginábamos que se podrían abrir. Entonces, cuando a veces estamos desgastados, tenemos que intentar hacer algo diferente. Y aceptar, por supuesto, que el tiempo pasa, que hay futuro, pero no hay magia. Es decir, en la sexualidad, la sexualidad no es la misma cuando tenemos 30 años de casados que cuando tenemos 5 años de casados. Las cosas van cambiando, los cuerpos van cambiando. Y esto es importante también conocerlo, porque la respuesta sexual de nuestro cuerpo es diferente en las distintas etapas de nuestra vida. Ahora, en su consultorio, Omar, ¿usted ha podido experimentar diversos problemas dentro de lo que estamos hablando, que es la sexualidad? Hay cosas que debemos de ir a un médico también, debemos de consultar con ellos para resolver, porque hay diversos problemas, podemos expresar algunos, pero existen. Entonces, la gente se separa, se distancia y como que deja al uno al otro en suspenso hasta resolver esa situación. ¿Qué se le puede decir a la audiencia? Bueno, es importante buscar ayuda cuando el problema persiste más allá de 2 o 3 meses. Cuando una situación puede estar en un matrimonio durante mucho tiempo, pero no ser un problema. Ahora, cuando esa situación, que tal vez para otro matrimonio no es un problema, pasó a ser un problema dentro de mi pareja, ahí es importante no convivir mucho tiempo con lo que para mi esposa o para un esposo puede ser un problema. Entonces, ahí hay que buscar ayuda, que puede ser, como bien lo dices, en una consulta médica, porque hay problemas que tienen que ver con lo orgánico, problemas que tienen que ver con el funcionamiento de la circulación, o pueden ser problemas que tienen que ver con la relación, como decías hace un rato, que ha estado gastada. Yo le recomiendo siempre a las parejas, hay distintas formas de resolver los problemas, cinco maneras de solucionar problemas. Una puede ser competir. Competir no es malo, lo malo es ser deshonesto. Competir es ponerse metas y tratar de alcanzarlas. Ahora, si yo compito con mi esposa por quien gana más dinero, entonces tal vez estoy haciendo algo equivocado. Ahora, si yo compito con ella por ser mejor esposo, por ser más amoroso, y trato de ser más amoroso que ella, claramente eso puede ser algo bueno. Otra forma de resolver los problemas que la gente tiene es evadir. El problema no está en evadir, porque a veces cuando el problema es trivial, mi esposa o yo me he enojado por alguna tontería, eso hay que dejarlo pasar y evadir ese problema. El problema está en cuando evadimos problemas importantes y competimos en cosas que tal vez no son tan importantes. Entonces, no tenemos que evadir las cosas importantes. Sí, evadir cuando el problema es tonto, cuando sé que está cansado por su trabajo. Me ha dado una mala contestación. Bueno, no le llevo el apunte, como decimos aquí en Argentina, porque sé que él o ella no es siempre así. Otra forma, la tercera, es compartir. Esto quiere decir partir, 50 y 50. Tenemos que ganar los dos, y los dos vamos a perder un poco. No siempre podemos ganar, pero no siempre tenemos que perder. Esto significa compartir. Y en una decisión, bueno, tú eliges a qué restaurante vamos a ir a comer, yo elijo qué película vamos a mirar. Bueno, tú eliges el lugar de vacaciones, yo elijo en qué mes nos vamos. Esto es compartir. La cuarta forma de resolver los conflictos es colaborar. Es decir, acá ganan los dos. Como yo amo a mi esposa, busco darle lo mejor a ella, que ella crezca, que ella avance, porque esto es algo que me va a hacer bien a mí y le va a hacer bien a ella. Colaboro por su crecimiento, colaboro en su desarrollo profesional. Y la quinta es complacer. Y esto es importante. Cuando la relación es más importante que tener la razón, uno cede, complace, porque yo entiendo que mi relación con mi esposa vale mucho más que tener la razón. Como yo le digo a mis pacientes, ¿de qué sirve tener la razón en una discusión? ¿Cuántos kilos de tomates compro en el mercado con mi razón? No me sirve de nada. A veces tenemos la razón en una discusión, ganamos una pelea, pero perdemos una relación. Y en líneas generales, siempre las relaciones son más importantes que tener la razón. ¿Cuál sería su consejo, Omar, para las relaciones en los matrimonios? Bueno, yo le diría a la gente que tenga en cuenta que en las relaciones sexuales la sexualidad es muy buena, Dios nos ha creado así, pero tenemos que entender que el placer no está en la meta, en el objetivo en sí de tener sexualidad, sino en el recorrido. A mí me gusta enseñarle, la gente siempre enseño que a los hombres se lo digo, a la mujer hay que hacerle el amor todo el día para tener buen sexo a la noche. Es decir, un hombre que sabe ser cariñoso, que manda un mensaje de texto a su esposa durante todo el día, probablemente disfrute de la intimidad con mucho mayor profundidad a aquel que tal vez llega a la casa y cree que apretando un botón las cosas se encienden. En sexualidad es como querer correr detrás de un arco iris. La sexualidad yo la comparo como caminar detrás de un arco iris. Es una utopía. No podemos alcanzar el arco iris. El arco iris es hermoso, es precioso, pero cuando queremos alcanzar el arco iris caminamos 10 metros y el arco iris se aleja 10 metros. De igual manera es la sexualidad. Cuando queremos alcanzar la sexualidad perfecta es como querer alcanzar el arco iris. Ahora, buscar estar mejor dentro de nuestra sexualidad sirve, al igual que caminar detrás del arco iris, sirve para caminar. Sirve para buscar estar un poquito mejor, pasarla bien y disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Wow, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un tema muy interesante e importante. Hay cosas que debemos de escuchar, que debemos abrirnos para poder hacer mucho mejor de nuestro matrimonio la vida en común y crecer juntos. No importa la etapa en la cual te encuentras, todas son importantes y todas se pueden disfrutar al máximo. Exactamente. Omar, ¿cómo podemos contactarte? Bueno, me pueden buscar a través del Instagram Omar Jain o a través del Facebook, también Jain Omar, Jain se escribe H-E-I-N, o mi mail que es omarjain.com.ar. También en el celular que la característica es más 5411-5584-2913. Me pueden escribir un WhatsApp que con gusto les voy a contestar. ¿Algunas breves palabras? Bueno, yo quiero insistir con esta idea que dije al principio. Realmente Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha hecho seres sexuados porque Él considera que la sexualidad es buena. Y si Dios ha llamado bueno a lo que Él creó, nosotros no tenemos que ni pensar que es algo malo porque la sociedad ha tomado la sexualidad y ha hecho de ella algo malo. Y ha usado la sexualidad para lastimar a muchos niños, a mucha gente. Y no porque haya seres humanos que usen su sexualidad para lastimar a otros, quiere decir que lo que Dios ha creado sea malo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser los que enseñen justamente que la creación de Dios es perfecta, es buena y Dios desea que nosotros disfrutemos no solo de nuestra sexualidad, sino de la vida toda. Tomarnos buenas vacaciones, comprarnos una bebida rica, vestirnos bien, todas esas cosas Dios disfruta y yo siempre digo a Dios le alegra vernos felices disfrutando de la vida que Él nos creó. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hay que disfrutar la vida. Por eso hacemos estos programas para traerles diferentes tópicos, algunos un poquito más inusuales que otros como en el día de hoy, pero me encantó hablar con nuestro psicólogo Omar Heim y la verdad que ha traído bastante información para nosotros reflexionar en nuestras vidas y cómo mejorar nuestra vida matrimonial. Muchísimas gracias por haber sintonizado este programa. Los esperamos en el próximo episodio, pero no obstante, síganos en las redes sociales en www.ovmradio.com. También pueden dejar mensajes en el sitio web. Ahí podemos recibir de ustedes cualquier inquietud y o preguntas o temas que podemos traer acá al programa y podemos traer como el psicólogo invitado de hoy, Omar Heim, para que así nos traiga más aclaración, más información, sugerencias para mejorar nuestras vidas. Los bendigo y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!